Hola, ¿cómo están muñecas? Yo súper contenta porque estoy recibiendo paquetito. Este es de uno de los proveedores que tengo, que conozco de Estados Unidos. Y estoy emocionada por abrirlo, porque pedí algunas cosas para mis muñecitos de esta Navidad. Así que de una vez voy a abrir. Ahorita van a ver. Este es de señor Suárez y su página se llama America's Craft VIP. Voy a empezar con esto que es marabú y unas estrellitas metálicas o metalizadas que pedí. Aquí, porque tengo unas que son con brillo y esas son diferentes. Y estas cajitas hermosísimas. No sé si por ser Navidad, chicas, por ser las fechas navideñas, veo nuevo empaque. Precioso, precioso. Siempre me ha encantado la manera en que acomoda de verdad aquí, porque no quieres ni tocarlo. No quieres ni tocarlo de tan bien acomodadito que, y todo como lo empacan, me encanta. Miren esta belleza. Ok. Vamos a empezar con... Miren qué bonito, qué detalle. Con esas de aquí. Esas, chicas, son unas laminitas de plástico que ya vienen selladas. Y son para hacer moñitos. Ok. Esto muy fácilmente ustedes lo pueden hacer también, ok. No necesitan comprarlo. Pero sinceramente, pues para hacerlo necesitas la maquinita selladora. Miren. Necesitas para que te quede bien sellado. Pero tú lo puedes sellar, tú lo puedes recortar. Y la verdad a mí se me hace más práctico. Nada más le cortas ahí en la mitad. Y lo rellenas con lo que a ti más te guste. Con lo que tú quieras. De estas piezas así pequeñitas. O con fomi. Digo, fimo. Todo lo que ustedes quieran. Yo agarré dos tamaños. Y miren. Y se ven chulísimos, chulísimos, chulísimos. Vamos a ver si hacemos unos navideños. Unos copitos de nieve. Ahí se verían padrísimas. Y estas estrellitas que me encantó el material. Les digo que tengo unas escarchadas. Tengo con lentejuela reversible. Pero de ese tipo no. Y quiero unas para un moñito en especial. Quiero que le cuelguen ahí unas estrellitas. Ya van a ver. Y este es el marabú. Ese sí lo compré nada más para ver cómo venía. Si cambiaba algo en la calidad o la textura de las que consiguen aquí en México. Y me gustan. Me gustan. Aquí dice Boa. Yo lo conozco como mini marabú. Y en azul. Eso lo pedí para mis moñitos de navideños. Por eso escogí esos dos colores. Y vamos a abrir ese de aquí. Ay, me da cosa abrirlo. Bueno, ni modo. Está tan bonito. Ay, lo podía zafar nada más. Bueno, ya está. Miren esta belleza, chicas. Y este de aquí. ¿A quién no le encanta? Ya quiero hacer uno. Un moñito. Y este de aquí igual. Ese no lo voy a romper. Voy a ver si lo puedo zafar por acá. Que si me da cosa romper la etiqueta. Está tan bonita. Y este es un set que pedí, chicas, de cumpleaños. Dice feliz cumpleaños. Y adentro, miren. Ah, aquí metieron él. Estos palitos igual los agarré en promoción. Estaban a tres por. No, pues el doble. Tres por seis. Ajá. Padrísimo. Son para las piedritas. Y vamos a voltear esto de aquí. Déjeme, hago espacio por acá. Aquí. Miren este rosa. Miren esta belleza. Miren estos colores. Aquí está. Aquí está. Miren qué bonito. Aquí viene otro. Feliz cumpleaños. Este azul está precioso. Y este amarillo increíble. La verdad que tienen súper tonos muy fuertes. Está padrísimo. Me encantó este. Y vamos a abrir una cajita. Vamos a ver qué viene aquí. A ver. Aquí, ok. Listones. Encargué listones de un centímetro de ancho. Está padrísimo el empaque. Les digo que no sé si por ser fechas decembrinas manejan esta cajita así. No recuerdo. Ok. Esos son los tonos que me hacían falta. Y son los que pedí. Ya estoy por pedir rollos. Quiero rollos de estos de un centímetro de ancho. Y miren eso, chicas. Ya se los he mostrado. Déjenme ver si encuentro un muñito. Ya lo usé yo el año pasado. Me encantaron. No, no lo encuentro. Va a ver si busco una foto y se los pongo. Pero el video ya está en YouTube. Y muchas me preguntaron en dónde compré esos gorritos. Bueno, pues es aquí con el señor Suárez. Ahí está, miren. Para que ustedes puedan apreciar el tamaño y la figura o la forma que tiene. Este de aquí así a mí no me gusta mucho. Entonces yo lo doblo, le doy como que textura, lo arrogo un poquito. Y se ve preciosísimo en el muño, chicas. Miren, les voy a mostrar con este que hice hoy. Puede ser aquí atrás o puede ser en el de aquí adelante. Se ve precioso. Me encanta. Ahora voy a sacar estos de aquí que muero ya por saber cómo usarlos. Están padrísimos. Están excelentes ahorita para estas fechas, chicas. Como agradecimiento para sus clientes. Entonces, si ustedes le quieren dar un descuento o algún premio o algo. Con esas tarjetitas, chicas, son como de regalo. Tú decides, por ejemplo, que le quieras dar un 10% de descuento en su siguiente compra. En su siguiente, este. Sí, moñito, que te vayan a comprar. Y traen esos circulitos donde. Espéreme, creo que hay que ponerle primero con bolígrafo. ¿Verdad? La cantidad. No me acuerdo cómo era, chicas. Y después le pegas el circulito. El circulito es donde viene el. Es para rascar. Es el raspadito. No sé si ya me entendieron. ¿Ok? Vamos a ver si puedo con esto. Pero, ay, no. No, este bolígrafo no me deja. Este bolígrafo no es el friction. Yo no sé si a lo mejor con un plumón o con otro tipo de bolígrafo. Les digo que no me acuerdo muy bien cómo era la cosa. Pero yo imagino que sí, que tienes que ponerlo ahí. Y encima ya le pones el circulito para que el cliente pueda rasparle. Y ya si tú quieres poner a todos el 5% o algunos el 10 o el premio que tú quieras. ¿Ok? O que le regalas un moñito, una bandita. No sé. Ustedes sabrán. No, no, no agarra. Quería, a ver, de una vez probarlo. Pero bueno, no. Más adelante se los muestro. Pero está padrísimo. Yo compré dos. Uno para mí y uno para mi cuñadita. Y este, y ya estoy emocionada por saber cómo se usa. Ya quiero rasparlo. Así que, bueno. Vamos a probarlo. Si les platico qué tal. Pero se me hace una súper buena opción. Muy original. Me encantó. Por eso los compré. Y estas piedritas. Igual para decoración. Y miren este. Este fimo. De navideño. Está precioso. Este lo pedí para los. Para eso es que vamos a rellenar. Para los. Este de aquí. Las bolsitas. ¿No? Va a quedar padrísimo. Así que. ¿Qué más? ¿Qué más? Este ya lo han visto. Igual en otros videos. Súper padrísimo. Quedan para el centro del moño. Cuando no tengamos alguna resina o algo. Solo con eso quedan padres. Este de igual. Ya se los mostré. Para las chicas que aún no escucharon. No escucharon. Bueno. Los compro igual aquí en America's Craft VIP. Miren la belleza. Quedan bien bonitos. Y estos son unos camafeos. Camafeos. Este es. Pues ya pasó. Es de. Fantasmita. Mimi Mouse. Y estos que son unas herraduras. Para. Para unos listones que tengo de Toy Story. O para Jessie. O algo así. A ver. A cuál se lo pongo. O cómo lo pongo. Y vámonos con esta otra cajita. Y miren estas cositas tan chulas. Qué bonitas. Esos ositos. De. No sé qué materiales. Pero están padrísimos. Unas piedritas de acrílico. Esas son las chispitas. Igual les he mostrado en mis videos. Miren. Aquí con el señor Suárez pueden conseguirlo. Ay. Qué belleza chicas. Son las galletitas. Y el Cookie Monster. Qué padre. Estas igual se verían padrísimas. Para rellenarlas en esta. Qué bonitas están. No es lo mismo chicas. En fotos. A cuando ya los recibes. Está padrísimo. Miren este. Unicornio. Con lentejuela reversible. Esas son unas piñas. Fresas. Esas igual brillan bien bonitas. Se ven bonitos en los moños. Unas paletitas. Miren. Todo eso ya es de acrílico. Es que me llamó la atención. Esta. Quiero ver si es. Ay. Si estiran. Son banditas. Son bien elástico. Pero miren. Qué bonitas están. Y les decía que todas estas de aquí ya son de acrílico. Preciosas. Están bien bonitos los colores. Estas florecitas. Están de buen tamaño. Están grandecitas estas de aquí. Ay. Estas son unas conchitas de mar. Sí. Conchitas. ¿No? Mamejitas. No. Están bien bonitas. ¿Qué más? Ay. Esas paletitas. Qué bonitas. Chistosísimas. Igual. Esas sirven para decorar o adornar los moños de vinil. O para rellenar. Ay. Miren. Estas de corazón. Con peluchito. Qué bonitas están. Están curiosas. Están chistosas. Que tengan así este tipo de pelito. Qué bonito. ¿A qué se lo podríamos poner? ¿A qué se lo podría poner? Wow. Miren esto, chicas. Este es de acrílico. Pero súper transparente. O sea, el brillo que tiene está súper potente. Está muy, muy padre. Me encantaron. Ay. Ahí va. Ay. Es como me pongo crema en las manos. Se pega un poquito, ¿eh? Guau. Estas las vi, chicas. Y yo dije, qué padres están. ¿En qué lo voy a usar? Son Fimo. Pero son Jumbos. Ustedes. Déjenme en comentarios ustedes en qué lo han visto. A qué se lo pondrían. O cómo lo usarían. Denme igual más ideas, chicas. Estas igual ya las he mostrado cuando he comprado en otros colores. He pedido varios. Están padrísimos. Me encantan. Son de siete octavos de ancho. Mira, una Sailor Moon. Qué bonita. Para el centro del moño. Padre. Y esto. Ay. Son unas nubes. Qué bonitas. Es este acrílico del que viene así este suavecito. La textura es súper suavecita. Ya saben. No sé cómo. Si tenga algún otro nombre. Y eso. Mira. Una estrella fugaz. Qué padre. Y esas son unas tonas. Pues bueno. Ya tenemos más material. Vamos a abrirlo para que lo puedan apreciar. Recuerden que yo de todo lo que compra, chicas. De todo lo que me llega. De todo lo que me mandan. Yo trato de siempre. Pues agarrar un poquito de todo. Para armarles detallitos. Y poderles compartir. Y bueno. Pues eso ha sido todo. Estoy encantada y fascinada. Con lo que pedí. Gracias, chicas. Espero que se animen ustedes. Para darse una vueltecita. Y compren. Y me muestren. Qué. Qué van a pedir. Ok. Gracias. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye.